¿Qué significa eso? Este código genérico de diagnóstico de fallas del motor, motor generalmente se aplica a todos los vehículos equipados con OBDI, por ejemplo, GM, Chevrolet, Honda, Toyota, Ford, etc., pero aparece con más frecuencia en los vehículos Nissan. El sensor, interruptor de presión de fluido de la transmisión TFPSE, generalmente se encuentra conectado al lado del cuerpo de la válvula dentro de la transmisión, aunque a veces se puede encontrar atornillado en el lado de la caja, cuerpo de la transmisión, el TFPSE convierte las presiones de transmisión mecánica en una señal eléctrica para el módulo de control del tren motriz PCM o el módulo de control de transmisión TCM. Por lo general, el PCM-TCM informará a otros controladores que utilizan el bus de comunicación de datos del vehículo, el PCM-TCM recibe esta señal de voltaje para determinar la presión de operación de la transmisión o cuando se produce un cambio, este código se establece si esta entrada B no coincide con los voltajes operativos normales almacenados en la memoria del PCM-TCM. También puede deberse a problemas mecánicos internos dentro de la transmisión. Consulte el manual de reparación específico del vehículo para determinar cuál es el circuito B para su vehículo. En particular, P0849 es típicamente un problema de circuito eléctrico, circuito de sensor TFPSE, aunque como se indicó anteriormente, este código también puede establecerse debido a problemas mecánicos. Fugas internas, bolas de verificación agrietadas o faltantes en el cuerpo de la válvula, baja presión de funcionamiento del sistema, presión de la línea principal, válvula atascada en el cuerpo de la válvula. Esto no puede pasarse por alto en la etapa de resolución de problemas, especialmente cuando se trata de un problema intermitente. Los pasos para la resolución de problemas pueden variar según el fabricante. El tipo de sensor TFPSE y los colores de los cables. Códigos de circuito del sensor B de presión de fluido trans relacionados. P0845 Sensor de presión de fluido de transmisión. Interruptor B Circuito P0846 Sensor, interruptor de presión de fluido de transmisión. Rendimiento del rango del circuito BP0847 Sensor de presión de fluido de transmisión. Interruptor B Circuito Bajo P0848 Sensor de presión de fluido de transmisión. Interruptor B Circuito Alto Código de gravedad y síntomas. La gravedad depende de en qué circuito se haya producido la falla, dado que esto podría ser una falla eléctrica o una falla mecánica. El PCM-TCM puede compensar hasta cierto punto. La falla puede significar que el PCM-TCM modifica el desplazamiento de la transmisión si se controla electrónicamente. Los síntomas de un código de motor P0849 pueden incluir luz indicadora de mal funcionamiento encendida a cambio en la calidad del turno. El vehículo arranca en dos da o tres ra marcha. Cogera en modo causas. Por lo general, las causas para que se establezca este código son Intermitente abierto en el circuito de señal al sensor TFPS Corto circuito intermitente al voltaje en el circuito de señal al sensor TFPS Corto circuito intermitente a tierra en el circuito de señal al sensor TFPS Sensor TFPS fallido Probable Problema de transmisión mecánica interna Posible PCM fallido Poco probable Se requiere programación después del reemplazo Procedimientos de diagnóstico y reparación Un buen punto de partida es siempre verificar los boletines de servicio técnico TSB para su vehículo en particular Su problema puede ser un problema conocido con una solución conocida presentada por el fabricante y puede ahorrarle tiempo y dinero durante el diagnóstico Un buen ejemplo de esto sería si hay algún código conocido relacionado con la alimentación establecido junto con el P0849 O si hay más de un conjunto de códigos de interruptor sensor de presión Si es así, comience su diagnóstico con el código de falla relacionado con la energía primero o con el diagnóstico de código múltiple primero Ya que esta puede ser la razón del P0849 Luego, ubique el sensor interruptor de presión de fluido de la transmisión TFPS En su vehículo en particular, el TFPS generalmente se encuentra unido al lado del cuerpo de la válvula dentro de la transmisión Aunque a veces se puede encontrar atornillado al lado de la caja cuerpo de la transmisión Una vez ubicado, inspeccione visualmente el conector y el cableado Busque raspaduras, roces, cables pelados, quemaduras o plástico derretido Separe el conector e inspeccione cuidadosamente los terminales Las partes metálicas dentro del conector Vea si parecen quemados o tienen un tinte verde que indica corrosión Especialmente si están adheridos fuera de la caja de la transmisión Use un limpiador de contactos eléctricos y un cepillo de cerdas de plástico Si necesita limpiar los terminales Deje secar y aplique grasa eléctrica donde los terminales entren en contacto Si tiene una herramienta de escaneo Borre los códigos de diagnóstico de problemas de la memoria Y vea si el código P0849 regresa Si no es así, entonces las conexiones probablemente fueron su problema Esta es el área de preocupación más común para este código Ya que las conexiones de transmisión externas tienen el mayor número de problemas con la corrosión Si el código P0849 regresa Tendremos que probar el sensor TFPS y sus circuitos asociados con la llave apagada Desconecte el conector eléctrico del sensor TFPS Conecte un cable negro del voltímetro digital DVM al terminal de tierra o de baja referencia en el conector del mazo de cables del sensor TFPS Conecte el cable rojo del voltímetro digital al terminal de señal en el conector del mazo de cables del sensor TFPS Gire la llave en el motor apagado Verifique las especificaciones del fabricante El voltímetro debe leer 12 voltios o 5 voltios Mueve las conexiones para ver si cambian Si el voltaje es incorrecto Repare el cable de alimentación o de tierra O reemplace el PCM-TCM Si la prueba anterior pasó Conecte un cable de un homiómetro al terminal de señal en el sensor TFPS Y el otro cable a la tierra o terminal de baja referencia en el sensor Verifique las especificaciones del fabricante Sobre la resistencia del sensor para probar con precisión la resistencia a la presión Cuando no se le aplica presión Mueva el conector del sensor Interruptor de presión de fluido de la transmisión Mientras controla la resistencia Si las lecturas del homímetro no pasan Reemplace el TFPS Si todas las pruebas anteriores han pasado y continúa obteniendo un P0849 Lo más probable es que esto indique un sensor TFPS fallido Aunque no se puede descartar un PCM-TCM fallido Ni tampoco pueden funcionar mal la transmisión interna hasta que el sensor TFPS haya sido reemplazado Si no está seguro, busque ayuda de un diagnóstico automotriz capacitado Los PCM-TCM deben programarse o calibrarse para el vehículo para que se instalen correctamente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!